que nos serviría a nosotros ver películas que solamente su directora entiende. ¿Cómo fue? Yo diría que para ampliar nuestro punto de vista. Porque la mayoría de películas, bueno, bueno. Es que entonces, ¿cómo serían películas que nada más sus directores entienden? Si la película lo que quiere es transmitir un mensaje. Pregúntale a Ashley y a Luna y a Diego que si la vieran y te van a dar cuenta. Yo soy curioso porque esos directores tienen películas achitosas. Mira, doña Margoni la entendió. Tal vez porque ellos no quieren que, o sea, ellos quieren que nosotros descubramos el mensaje. Sí, claro. O sea, no mostrárnoslos así, como que tan simple, tan a la vista. Justamente. Ellos tienen la intención de que el público se implique tanto en su trabajo que logra entenderlo, porque no que no dice nada. Es decir, como dice Laura, al principio sirve para ampliar los horizontes y ellos, ¿cómo hacen su carrera si nadie los entiende? ¿Cuál sería el sentido? Pero no es así, no es que nadie lo entiende. Víctor Eriza es uno de los directores más exitosos del cine español, literalmente. Sus películas son consideradas entre las mejores del mundo. Es un director muy reconocido. Él da talleres y conferencias y cursos. Y vive de eso. Sus películas vuelven y son reeditadas. Hace poco, hace poco este mismo año, nominaron las 100 mejores películas del cine español. Y él tenía tres en ese grupo. Pero lo curioso es que él ha hecho cinco películas. Y esas cinco películas, él tenía tres en el traducción mejor en el cine español. Profesor, me acabo de dar cuenta de que el iraní y Eris tienen una película junto. Sí. Entonces cuando Abasque Alostami, que es considerado el mejor, era porque se murió el año pasado, el mejor director del cine contemporáneo, le dijeron, ¿con quién tú querías una película? Él dijo, con Eris. De todos los directores con los que él podía trabajar. Pero no, a mí me gusta Eris. Víctor Eris. No, pero Almodóvar. No, es tío en Spielberg. El objetivo de estos individuos, cuando hacen este cine así, tan único, es literalmente acelerar o superar el proceso común del cine. Y ellos quieren un público muy curado, muy específico, que también sea muy culto como ellos, que sí va a entender sus películas. Pero no es un público masivo. Ellos hacen películas también para el público masivo. Y tienen películas exitosas. Pero es como el objetivo de demostrar, si yo no soy el mejor, estoy muy cerca de ser. Y eso, tú no lo puedes hacer haciendo lo mismo que están haciendo los otros. La única forma de hacer algo que nadie más esté haciendo. Y si tú haces algo que nadie más esté haciendo, quiere decir que es muy difícil que la mayoría de las personas te entiendan. También está el caso de La Cuesta, que no era, como Erise y Kiarostami, en el momento que hace microscopías, un director famoso. No un director reconocido, lo contrario. Era un hombre joven. Creo que tenía 30 años, 31. Quizá 27. Y hace este trabajo porque ocurre también que si tú no tienes forma de encontrar un presupuesto común, no alto, ni siquiera, simplemente un presupuesto ordinario, tu trabajo va a sufrir. Porque si tú quieres hacer una película ordinaria, tú necesitas un presupuesto ordinario para hacerlo. Si tú no tienes presupuesto para hacer tu película, y tú quieres que tu película llame la atención, tu película tiene que ser única. Bueno. Y es el caso que Loquerís se logra con microscopías. Hace una película que no es para público, sino para museo. La película, como dicen los que la vieron, justamente no fueron tantas, que no se entiende, salvo en un museo. Me dirán, pero yo no quiero hacer películas para el museo, no, no quiero hacer películas para el público. Sí, es cierto. Y lo veo muy bien, eso. Pero, si tú no tienes presupuesto a lo que le gusta al público, se te hace difícil competir con el público. Pero hay películas buenas que se han hecho con bajo presupuesto. Sí, pero con presupuesto ordinario. Son películas exitosas que se han hecho con bajo presupuesto. ¿Cómo cuál? Blair Witch. Ajá. ¿Y qué era Blair Witch cuando salió? Una novedad. Exacto. Por eso no se había hecho una película así. Exacto. Y ellos la vendieron como un documental, al punto tal, que cuando la gente descubre que no es un documental, se siente estafada. Sí. No sé si ellos no tenían dinero, yo tenía dos camaritas, una de video y otra de 16 milímetros. Saben que hay que hacer en blanco y negro, ¿verdad? Porque el blanco y negro es el verdadero cine. Yo no, porque yo sabía que no podía ser verdad. Yo les decía a mis compañeros que esta película no era cierta. ¿Cómo va a ser? Y me decían que sí, que sí. Yo no me lo creo, porque si estuvieran buscando a esta gente no estuvieran haciendo una película. Sí, yo me asusté bastante. Bastante, bastante. Porque la película logra, o sea, a mí me logró traer, yo la vi en el cine, la pantalla gigante y me convenció. Y esos movimientos, que no son movimientos, el cine no se maneja así. Esos movimientos de cámara tan desesperantes, esa, esa, un buen provecho, Luna. Gracias, gracias. Es un movimiento desesperante así, tan difícil, pero, funciona. Entonces, quizás, a nosotros, que estamos empezando, en el, tengamos que hacer una película así. Paramétrica. Es lo más difícil, que funcione, como tú cuentas una historia, que nadie va a entender. Y, ¿cuál sería el secreto? Les pregunto a ustedes. ¿Cómo tú logras, que una historia, que nadie va a entender, se pueda contar? Bueno, entendiéndola tú primero, diría yo. Exactamente. tú tienes que entenderla bien, porque no es un disparate, que tú vas a contar. Si tú vas a contar un disparate, tampoco va a tener público. en el documental, en el público, en el documental, en el público, por lo regular, muy cuidado. Ah, tú puedes hacerlo de esa forma, como dice Rubén. Tú puedes tener un estupendo transductor. Tiene alguien, que le va a decir a la gente, esa película es buena. Usted sabe la cantidad de películas, que yo veo que hacen reseñas en internet, y la gente que hace la reseña, dice de que, excelente película, que sé qué, que sé cuánto, pero yo no la entendí realmente, pero es una excelente película, que sé qué. Porque tú vas a contar un instructor, como, la gente se lo compró. La de I'm thinking about new things, yo vi varias reseñas, que la gente decía, de que es una película muy buena, muy profunda, que sé qué. Pero yo le doy 3 de 10, porque no la entendí. Ajá. Entonces, tenía la lucha, tenía la lucha con el transductor. ¿Cuál es el transductor? Bueno, el transductor es, uno de los mejores transductores que hay ahora mismo, es Netflix. Cuando Netflix pone una película, la gente la ve. Y si alguien dice que es buena, la gente le hace caso. Y la disfruta, porque eso es lo que a mí me sorprende, del éxito de Netflix, cómo el público la disfruta la película, la que ellos pongan. Y un mes después, la analiza en el conclavo, y que eso no sirve. Yo aún quiero saber cómo es que ellos lo logran. En el caso evidente, pasó con alguno de ustedes, el hoyo, la plataforma. ¿Cuál de ustedes la verían otra vez? Está pesado. Por ese momento, ¿cuándo te has esperado para verla? ¿Por qué será que había que ver? Es que no veía esa película, no estaba fuera de la discusión. Oye, yo estaba sobrecargado de la gente. Y cuando la estábamos hablando, di que no, esa película habla del capitalismo, todo el mundo en el internet, y era realmente del comunismo, cuando la hablamos nosotros. Eso estaba más perdido, yo no sé. Exacto, la gente está perdida. Y la gente la vio, sin saber lo que estaba viendo. Exacto. Pero con un buen transductor, la guantes no suele repetirla. Bueno. Es que yo siento, lo que pasa es que, más pasa más ahora, empezando cine. Yo siento como que hay, tantas películas para ver, y como que pueden ver lo que ya yo he visto. Sí, sí, yo pasé, yo pasé esa etapa. Pero estaba en el colegio y después salí. Sí, eso, eso pasaba. Ahora mismo, hay muchas películas que veo. Hay mucho que veo. Mucho. Y, ya del 2009, se vieron a ver una película de Cine Club, aunque no me la tiene. No me quedo viendo todas esas películas que están ahí. Yo sé, hay muchas, hay muchas que ver. Se encontró un buen transductor que te diga cuáles son las buenas. Y ahora mismo, el, yo lo veo difícil, no hay como alguien poniendo la película, de verdad, la película que haya que ver, del momento, tiene que llevar de la que te dice, Luna. Luna, para entender a lo paramétrico, porque de verdad, lo que hemos, en el Cine Club, las veces que yo he ido, que hemos visto a Tart, a Tart, yo siempre me conglo que no es Tartoski, yo siempre, yo nunca, a él lo entiendo, pero, los muchachos que están más avanzados, siempre lo entienden, la cuestión siempre está en averiguar más sobre el autor, para poder entenderlo, porque Nayef me dijo, no, para entenderlo, tú tienes que leer la Biblia. Ajá, esa es la razón. Pero, Tartoski no es paramétrico, Tartoski no es barroco. Ahí, comenzamos. Él tiene una película paramétrica, que es cercano, de mí, que literalmente, para tú entenderla, tiene que conocer la vida de Tartoski, o no entender la película. Eso es lo que se hace con los paramétricos. Tú no lo entiendes, los paramétricos, así que hay que ponerle a ustedes, que se le crea muy bien a ustedes, los paramétricos. Yo creo que es que se le acaban de poner ustedes mismos su nombre. Eso es también algo que yo le puse. Profe, y, una pregunta, ¿la técnica que se usa en la fractalidad se puede decir que es el flujo de conciencia? A veces sí, a veces no, porque hay películas fractales que son mudas. O que tienen una... Porque depende de lo que tú pones fractal, la historia que tú estás repitiendo, que como sea, por ejemplo, en One Cut of the Dead, la historia es muy sencilla la que se repite. Estamos haciendo una película. Entonces, ahí en One Cut of the Dead no hay flujo de conciencia. Mientras que en The Mirror, en Cercalo, como el flujo de conciencia se está narrando, o en microscopías, que el flujo de conciencia, a diferencia de La Muerte Roja, que no, La Muerte Roja se está contando la relación de un niño con el cine. de cómo, qué siente un adulto al recordar la primera película que vio de un niño. Esa es la primera historia de La Muerte Roja. Pero si deben Roach, de Quiero Stame, esa es otra cosa. Ah, no, no usa esa técnica. No, Roach es otra cosa. Hay que ir descubriéndolo uno mismo como artista. También ocurre que eso, tanto La Muerte Roja como Roach son artistas de más de 60 años, ya personas que tienen una vasta experiencia de la vida, que han hecho muchas películas. Él dice que no ha hecho muchas películas, pero él tampoco ha querido hacer muchas películas. No es que él no pueda hacer las películas. Él ha conseguido los presupuestos y después que tiene un presupuesto y que se hizo la pre-producción, él dice que no, que no la va a hacer la película. Por eso que le digo que él le medió psicópata, Laura. Porque la dejó una película montada después que la empresa se hizo. Ya una semana del rodaje. Yo no voy a hacer. No, ese tipo no es psicópata, lo que le sigue. No, no le iba a hacer. Tuvieron que buscar a otro director para que le hiciera. Y él tiene otra que la hizo y no se robó el final. Y la película no se acaba. Ese hacía moderno. Porque Erick era un director moderno. Y él no, no lo acabó. El Sur se llama. No lo acabó. Y nadie quería ponerle la mano porque ya la película estaba avanzando, más faltaba el final. Y así mismo, la película la estrenaron sin final y ganó premio Goya y le fue bien en taquilla y le dijo que no le iba a acabar. La de vos. Búcle, la del Sur. Que hace poco la dieron en un festival aquí, en un festival de cine español. Yo no pude verlo. Eso ocurre con estos individuos que tienen esa posibilidad pero él no necesita el dinero. Le dijo al productor, acá va la tu, haz lo que tú quieras con ella. Y el productor no consiguió que el director se atreviera a acabar. O sea, de los directores que le buscó, quizás sí había alguien que se atrevía pero que el productor no quería. Lo entrenaron así. La otra, el otro productor que hizo un director como era solamente en la pre, ya estaba, los actores habían ensayado, los vestuarios estaban escogidos, a la ocasión estaban alquiladas. Lo que era en estudio estaba hecho. Se llama El embrujo de Shanghái. Y la hicieron su película y la estrenaron y también se ganó premio Goya y la reconocieron mucho y le fue bien en taquilla. Quizá con él hubiera ido mejor. Seguramente tiene una obra maestra indiscutible. La otra es una buena película. Pero usted conoce a Eduardo Cautino. Cautino. Brasileño, documentalista. No, pero me dicen que es muy bueno. Ah, ok. Me dicen que es muy bueno. ¿Tú lo has visto, de él? No, 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 yo lo voy a empezar a ver. Porque entonces estos paramétricos han, los primeros, que por supuesto todos sus santos patrones que es marca, han provocado una generación de cineastas cuyas opraprimas en documental son paramétricas. y estas soparaprimas andan, cada país tiene uno o dos. Literalmente. ¿RD tiene? Sí, claro, lo tenemos. No, no, de verdad. Sí, ahí está saliendo documentales, pero bien interesante, bien curioso. Sí, porque es lo que ocurre que los fondos que yo le decía hace poco, los fondos son literalmente europeos eurocéntricos. Ahora con esta pandemia no sé de qué va a pasar, el último fondo que se dio, seguro, fue el de Panamá, fueron 10 mil dólares, lo ganó una película dominicana, bien curioso, no sé si ya han hecho el anuncio, yo me enteré por por no había. la película a mí me parece que es muy buena, quizás excelente, va a ser otra de esas películas dominicanas que no se parece al cine común. Joanne no llega a Parametria con Caribbean Fantasy, pero su primer documental sí. Ah, yo pensaba que ya había llegado porque yo nunca había visto un documental así. No, porque ella no le interesa, ella sí, le gusta que la entiendan. Pero Joanne es una persona que si ella se expone, ella consigue los fondos para eso. Le decía, estos fondos internacionales me encantan este tipo de películas, películas cuya estructura no sea, no sea regular, porque tampoco son películas irregulares, no son disparates, no son desórdenes, son películas que tienen un propósito muy marcado y hay una reflexión tanto previa en el trabajo de investigación o de guión como posterior. pero en realidad, Luna, no sé si todos vieron Caribe en Fantasy, yo espero que sí, si no se han perdido la mejor película dominicana de la reciente. Yo no la he visto, yo no la he visto. Es de la mejor película dominicana de la reciente y tiene, pero este es un documental postmoderno, tú te fijas en un momento sale la autora, el final es abierto, nada como rescatar a los soldados, tío. ¿Y tú la vida entera ya, Juan? No, usted está loco, ¿qué pasa? Yo le tengo respeto a mis ojos. No, pues yo sí la vida entera. No, no, usted y mi hermano pueden hablar de eso y seguirse juntos. A mí me ha enseñado pedacitos, sí, pero mi hermano se la tiró enterito, se la enseñó a mi mamá, pero no, no, no. La vida entera, pero yo creo que uno puede aprender mucho del cine malo. Puede ser, pero es que hay límites. Sí, pero es para uno saber dónde están esos límites. Hay que tener cuidado, entonces yo la veo, esas películas, como advertencia. Es que no, es que no. Uno dice películas, por eso no son películas, esos son intentos. Son proyectos. Ah, verdad, ahí yo pregunto, ¿qué necesita un filme para ser considerado película? A una película para ser considerada un filme. Una película, bueno, hay muchas opciones, pero hay películas malas, hay películas buenas, no hay filmes malos. El filme es como la siguiente categoría, todo tiene que ser bueno. nivel 10. Bueno, 10, 10, no sé, 10 es marca. Yo creo que ya con un nivel 7, de nivel 7 para arriba, un 80, la película que se saque 80, yo creo que está bien, que no te robó tu tiempo. Una película de 70, ya falló, pero también, tú puedes verla, hay muchísimas películas de 70. Más abajo de 70 es un robo, o es una advertencia, como el caso de El Soldado Estivo. ¿Sabe por qué yo entiendo que El Soldado Estivo es una advertencia? Porque yo sí les recomiendo que la vean. Porque es una película hecha con mucha pasión. O sea, ellos no fueron a hacer una película mala. Ellos pensaron que le iba a funcionar y se confundieron. Entonces dirán, no, porque eso es lo que le faltó fue talento, si es posible, por el talento que le faltara. No, no, la no es nivel 7. No, fuera de relajo, ya, díganos su opinión de verdad. A mí me gusta mucho, no, la que él tiene películas que no son tan buenas, pero yo no creo que él tenga una película mala aún. A usted le es nivel 8, o nivel 9. Él es pretencioso, Ana. Él es pretencioso, tú, yo no he visto a usted, ¿no? Cuentamente. Pero Inception no me parece pretencioso, ni The Dark Knight, ni Donkey. Él no, no sé, Luna, yo no lo he medido así como, pero él tiene muchas películas que no son 7. Muchas. Y él tiene películas que son 9, como The Dark Knight. también a decir que están arriba, que son películas que se pueden ver y volver a ver y que se disfrutan y que se puede aprender algo. yo creo que Inception es un 8, un buen 8. Interstellar puede ser un 7. A mí me gustó bastante cuando la vi, pero hay muchas cosas que la gente se queja que pueden ser. A mí me gustó bastante cuando la vi. La gente se queja de muchas cosas y tendrá que verla de nuevo. A ver si... Inception cuando viene a ver termina siendo un 9 también. Cuando viene a ver ya me va a verla de nuevo. Pero me pasa, con él me pasa, no me meto para mí un 7. Me meto no. Me meto me parece que es como el truco nada más. El truco de contarle de atrás para adelante. No creo que está mal de ahí. Pero también tendría que hablar de nuevo. Pues mira, Insomnia es es muy buena película. ¿Cuál es la otra muy buena? Fallowin, la superprima. Muy buena película también. Muy, muy un gran logo. Dunkirk. Dunkirk fácilmente puede ser nuevo. Tendrá que verla de nuevo. Yo no vi en el cine me quedo muy... Y él ya que tiene su película más o menos como Rise, Donald Rises. Sí, pero eso lo hacemos en el club de siempre. Bueno, si recluyo trato que todas las películas sean las nueve. Eso pasa. ¿Cuál es la próxima película del cine? Se llama Verano Tardío, Late Summer de Oso. Ah, ok. Sí, pues estamos en octubre, en octubre, en nipón. Película japonesa. Entonces, para ya cerrar esto de estos directores paramétricos, hay una posibilidad de competir en el mercado haciendo películas que no se hayan hecho antes. Esta posibilidad por lo regular parte de accesar, acceder, obtener, ganarse un premio, un fondo o, como hace muchos, más de un fondo. se prepara una buena carpeta que ustedes ya se lo van a enseñar de cuentas de creación, hacer esa carpeta con todas las posibilidades que tiene tu relato. Tú ya has reflexionado sobre él, tú has aprendido de qué tú quieres contar. Nadie sabe lo que tú quieres contar, no hay quien te entienda, pero tú, como autor, estás seguro de lo que tú quieres contar. Y tú puedas hacer una microscopía. Que luego entonces el público que sabe, que es el público de festivales, los cineastas, siempre aparece una persona culta que desmenuza la película, ya sea un novelista o un pintor, a veces son críticos, eso no es común, pero a veces son críticos, pero el crítico está después detrás de la película, no antes. O sea, la película, el crítico está con El Padrino, el crítico todavía está en El Padrino, está muy bien, El Padrino es una gran película, y ya quisiera uno que aquí se hiciese una película como El Padrino, pero tú no vas a hacer una ópera prima como El Padrino, no te va a dar tiempo, o no vas a tener los recursos, o la suerte. Tienes una ópera prima como Pi, la película de Aronofsky, que le valió su carrera, y él está haciendo ya superproducciones como Noé, la película muy buena como moda, tienen que hacer como Premiere, o Primera, ahora no me acuerdo cómo se escribe, la otra ópera prima del gringo, tú has hecho la ópera prima como Santa Teresa, la ópera prima de Nelson Carlos, director de Cocote, que es una película muy paramétrica, muy rara, ustedes no la han visto, pero a eso le valió a él la posibilidad de ganar los fondos para hacer Cocote, y entonces Cocote le hizo la carrera. ¿Cómo se llama la película? Santa Teresa, esa es la que a mí me gusta, Cocote, me parece que es una película comercial delante de Santa Teresa. Pues voy a escribir haciendo títulos que son películas fuera de lo común, que llaman mucho la atención, que no tienen presupuesto, no son películas que puedan hacer lo que menos se pudo gastar por lo que se gastó en estas películas. Y son películas fuera de lo común, son películas exitosas, da la competencia, en el caso del Soldado Steven, igual, están llenas de pasión estas películas, pero no funcionan. Y quizás sea más fácil tú hacer una película única, yo porque tú has reflexionado bastante que hacer una película buena. Porque el cine es costoso. Y para empezar, tal vez tú no tengas la confianza de los inversionistas, que no más tengas tu pasión y el apoyo de algunos amigos. Pero eso eso debería poder bastar. Y hay una máxima que a mí me gusta mucho, que dice, el que no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho será fiel. el que pueda hacer una película pequeña y bien, le va mejor. También hay otra máxima, ahora me olvidó. por el mismo tema. Si tú vas a comenzar pequeño, si tu película no es muy grande, si tu película no es, tiene que ser buena. Bueno, como dice Marker, que después que él vio lo que una guerrilla, ya él no puede hablar de cine guerrilla, no sé si recuerdan Saint-Soleil. Los películas tienen que ser lo último de lo último. Si tú no tienes dinero para hacer una película comercial, tienen que ser lo último de lo último. Y estos directores que hacen películas baratas pero únicas son un buen ejemplo. Quizás tú no lo necesites, quizás tú estás muy seguro de lo que quieras hacer, y bueno, no hay problema. Si tú estás muy seguro, hágalo. Tiene un thriller, tiene una historia de amor, un melodrama de estos que pueden funcionar. Pero, si no, intento. Entonces, miren otro caso. Este caso es un director que está probado, que ha tenido todos los premios que necesita, que rechazó el Oscar, no se lo dieron, no lo quiso. Literalmente dijo, no, no me lo den, yo no quiero eso. No lo necesita tampoco el Oscar. Y a Luke Goddard. Cuando ya Luke Goddard no encontraba presupuesto para hacer una película. ¿Ustedes saben lo que él hacía? Lo está haciendo desde hasta, lo hizo en el 2018, hace dos años. No encontré presupuesto para hacer una película, es una película paramétrica. Él quería hacer una película, tenía un guión, una película así costosa, que iba a salir como en cuatro millones de euros. No lo consiguió. Consiguió cuatrocientos mil. Y entonces hizo su película de cuatrocientos mil euros. En blanco y negro. Con una estructura que no hay quien la entienda. Que quizás es una película fractal. Yo la he visto, pero no la entendí. Pero se ganó la palma de oro. El libro del imógeno. Le llamo. Se ganó la palma de oro desde Canes. Se ganó la palma de oro desde Canes. Sí, yo se lo mencioné. Yo lo menciono mucho. Porque ya luego daré un tipo que esa era su película cuarenta. Y él no había conseguido el presupuesto. Otro caso de otra película así paramétrica que no le fue tan bien como a Godard por supuesto por ese antes anterior en el 2015 se llama La Academia de las Musas. Él estaba haciendo un documental. El director era el mismo con su cámara. Y se dio cuenta haciendo el documental que él no podía hacer una película. Una película que quedara bien. Pero así que tenía que ser paramétrica. Habló con sus amigos. Habló con una sonidista. La sonidista no podía hacer la película sin dinero. Porque necesitaba trabajar. Lo que hizo fue que le prestó el sonido. El equipo de sonido. Él se fue con su novia. La novia hizo el sonido. Y él. Él le hacía la cámara. Él le editó en su casa en su Mac. Y me escribe así. Bueno Juan yo tengo una película aquí que esto no hay quien lo vea es una película rara pero yo sé que a ti te gustan tú como eres fan y yo te lo voy a mandar pero déjame mandar un festival a ver qué pasa. En ese festival un festival en Suiza en Locarno hay un periodista de Hollywood viendo la película. Que entró a ver así porque déjame ver la película. No había nadie la película. Así una película radísima. El tipo escribe en esa misma noche por Twitter acabo de ver la película que va a revolucionar el cine. En Hollywood decían ojo es buena la película y la mandaron a comprar. Después de comprar esa película en Hollywood están allí al festival y ven que el tipo de Hollywood la compra y dicen no pero vamos a comprarla nosotros también. Y él vendió la película en todos los países. La película que hizo con su camarita y con su novia ellos dos y con unos cuantos amigos de actores que iba a hacer un documental terminó estrenándose en más de 100 países. En estos 100 países en 3 países quedó entre las 5 películas más hasta que ya era del año. Entonces él nos explica como una película que me dijo Juan yo esta película la hice para mandársela a mis amigos por Vimeo y se me ocurrió qué suerte el día se me ocurrió mandarle este festival y allí a la vez de periodistas y entonces la película la película le permitió comprar una villa en Francia e irse a Francia a vivir en esa villa en Francia con un viñedo y usted lo va a visitar yo no no él me dijo que sí cuando vuelva que vaya para allá a ser eso vamos a ir a Francia vamos a ir a Francia está muy bien y de qué trata la película no sé si voy a volver porque yo he ido muchas veces a Francia no sé si vaya a volver siempre que flex no me ha ido cuatro veces pero creo que ya es bastante vaya profe que uno no sabe cuándo se va a morir y no lleva pronto pronto le falta porque no se dice no que pronto deja de estar llamando el mal augurio que pues yo no estoy llamando ustedes saben que no pues sí lo que le digo es este cambio esto explica parametría que funciona hasta la próxima